Están jugando muy bien, muy concentrados, muy tiempistas ambos a Fría y Cordó. Es Leis el que conduce. Mena, recibe Mena. Se le suelta a Leis para tratar de romper. Jaguars que echó un poquito para atrás en los minutos recientes. El balón para Carlos Darwin que se mete entre líneas. El pase no llegó, pero le sonríe la pelota desde atrás. Padilla lo golpeaba. Falta a favor del conjunto americano. Sí, están apareciendo mucho Carlos Darwin y Falke. Y me llama la atención al lugar al que van los dos mediocentros de América. Cuando aparece Carlos Darwin o Falke, Leis sobre todo, ya cuando el equipo está más avanzado, se tira a un costado y América gana un hombre más por banda y gana un volante más también ofensivo. No se quedan siempre estáticos detrás de los dos jugadores de América, de Carlos Darwin y de Falke. Siempre buscan, tanto por Tilla como Leis, la posibilidad de participar en el juego ofensivo del equipo. En 34, Falke de zurda o Carlos Darwin de derecha. Esa es la cuestión. Va a ser llovida por... No sé si nos está mintiendo con su brazo izquierdo, pero... ¿Qué va a caer llovida al segundo palo? Eso quiso decir el gesto. Vamos a ver si no la cambia. Va, sacó el remate, no la cambió. ¡Gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca estuvo! Desilusión óptica para todos los hinchas. No ilusión, desilusión óptica. Parecía gol. Yo también quedé con la duda, ¿sabes? Yo también. Me tocó alargar un poquito el grito para saber que me ha quedado fuera. Yo también quedé con la duda. Tremendo el soldazo de Falke y la pelota cae. Es que cae dentro del arco. Es que pasa el travesaño, claro. Cae dentro del arco por fuera de la malla. Sí, mire. Sí, John. Lo cantaron durante 30 segundos. Acá lo alcanzaron a cantar. Es que parecía gol, la verdad. Gran remate de Falke. El disparo a portería. Bueno, no contará en la estadística.